Dos capacitaciones a empresarios del municipio de Pasto se llevarán a cabo por parte de la Cámara de Comercio con el fin de potencializar la productividad a través de la implementación de las tecnologías y otro para quienes deseen contratar personal temporal en esta temporada de fin de año y carnavales. Invitamos a todos los comerciantes, sabemos que viene una época de un incremento del comercio, entonces se ve necesario contratar personal adicional, únicamente por la temporada, entonces lo que queremos es que sepan toda la normatividad legal vigente para que puedan contratar a este tipo de personas pues sin incurrir de pronto posteriormente en asuntos legales. Los interesados en hacer parte de estos conversatorios podrán realizar su inscripción en las oficinas de la Cámara de Comercio de Pasto llenando unos requisitos y cancelando un valor económico. Lo que queremos es que las personas se preparen, conozcan, este seminario tiene un valor de 50 mil pesos para todo público, se va a hacer en articulación con la Universidad Javeriana y pues queremos que asistan, que participen y que se enteren de las nuevas temáticas que exige el mundo para hacer a nuestras empresas más competitivas. Los cupos para estos talleres serán limitados.